En diferentes redes sociales se ha expuesto las estafas que personas inescrupulosas crean a través de internet. En el documento le indica que lo importante es el envío, que son 500 dólares. Pobladores de la ciudad de Estelí expresaron su preocupación ante este entorno, que genera pérdidas económicas en la población esteliana, e instan a la ciudadanía a tener mucho cuidado al momento de ingresar a algún sitio web. Bueno, los que saben y los que no saben, también usar las redes, que tengan cuidado, porque también existen estafas cibernéticas, estafas por medio de celulares y ofertas que salen en Facebook, en eso. Y no halagarse por algo que no podés aceptar, que es una venta legal, nada de eso. La gente cae como presa fácil, y ahí se oyen las noticias a cada rato que me estafaron aquí, que me estafaron allá por medio de tal cosa, entonces la población tiene que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos las redes sociales están para buenos y están para malos, entonces ahí depende cómo uno las sepa usar, hay que saberlas usar para lo bien o para lo mal, obviamente porque, bueno, en mi caso yo soy una persona que vivo ocupada, no lo utilizo casi mente, al llegarme a un tipo de, como le dijera, de oferta de esas, difícilmente la aceptaría, no la acepto. Además, los pobladores aseguraron que de estar en una situación similar, lo más adecuado sería denunciar a estos individuos con las autoridades correspondientes. Bueno, yo inmediatamente denunciaría a las primeras autoridades que me encuentre, lo más cercano, para que a otros no les suceda, y yo no hago ese tipo de transacciones. Lo primero que desearía en ese caso es poner al tanto a las autoridades competentes, pues, para evitar que se siga dando ese caso, ese caso, ¿verdad?, de estafa, así, pues, para la ciudadanía. Primero, antes que todo, sería denunciar, ¿verdad?, denunciar a las autoridades, y repito, pues, no va a ser ningún trámite, porque todo tiene que tener una legalidad, depende, si alguien se presenta donde mí con una legalidad, yo tendría que comprobar que eso es legal. Es importante que usted, amigo televidente, conozca cuáles son los métodos que los estafadores utilizan para poder obtener su información personal o financiera, y se trata de crear perfiles falsos, enviando enlaces, ofertando promociones, donde se pueda ganar grandes cantidades de dinero. Es primordial no subir su información personal, pues ésta puede ser utilizada para acceder a su cuenta bancaria, hacer compras fraudulentas o robar su identidad. Con imágenes de Jonathan Briones, para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón.